Grupo Fórmula presenta Hay tanto que me está aquí patrióticamente Nos voy a acusar ¡Cállate! ¡Morta! ¡Cállate! Los únicos que podemos... Pero es que les molesta Es el gama que daba despesas de la playera Responsable de él Él, él, él No siquiera sabe Porque no sabe producir ¡Cuchicaca! La Radio de la República Con Chumel Torres Señora bonita, mi amigo, amo de casa One more time ¡Ahí vamos de nuevo! Es lunes otra vez Y hay que empezar con la mejor actitud ¡Yupi! Contagie esa energía En lugar de estar contagiando el bicho Por eso, súbale a su radito Que estas... Estas son las noticias Contas, manda Uber Frente opositor a la 4T Toma calles del centro Y dice que no se irán Hasta que vaya AMLO ¡Párenle! No estamos para desperdiciar Los sacrosantos alimentos Avientan huevos a Fernández Noroña En mítin político ¡Guácala! Dijeron los huevos Se me para y se me sale Muñoz Ledo amenaza con expulsar de Morena A Marcelito Ebrard Si sigue de rascaespaldas con el Prezi Y en la mañanera Dejen de tomar casetas O se las verán conmigo Que ese dinero es nuestro Dice AMLO Guerrero del Camino Completamente en vivo y en directo De Grupo Fórmula Noticias transmitiendo A todo el mundo civilizado Con la fuerza de mil soles Gritando con tapabocas Se quedan Con el juglar moderno Con el seductor tierno Con el gritón eterno Chumel Torres La radio de la república Con Chumel Torres ¡Eh! De casa, bienvenido Bienvenido 10 lunes 21 de septiembre De este glorioso 1028 Si, está usted en la frecuencia correcta Está Radio Fulman Ni pa' que le cambie Lo que pasa es que usted está en Si ahorita Nomás haganos Esto de Por favor Ya está usted en el peor hotel de México Ahora La república Cada día Chumel Torres Como siempre Ricardo Bruno Cazares Víctor Y todo el equipo que hace Maravilloso A través del Cien Muchachos Fin de semana Ajetreado Oye Señor Torres Se me hace que usted ande un poquito de robot Revise su conexión Porque lo estoy oyendo Como el paso del robot ¡Eh! ¡No! Nos mandaron al real ¿Señor? ¿Es usted en AMLOBOT? ¿Es uno de frena? Es la versión de frena Es el de frena Ya lo vi Es el de frena Pero mire señora Lo que quiso decir Chumel Torres Entre tanto grito Es que bienvenida A ver ¿Puedes salir? Voy a entrar Sí A ver Sí señora Le estábamos diciendo Bienvenidos Y vamos a empezar con las noticias Mientras se va y regresa Chumel Porque justamente estábamos hablando de que Ya no sabemos con lo de frena Qué está pasando ¿Eh? Un plantón En contra de Andrés Manuel En pleno reforma No se les hace esto Como que ya lo habíamos como vivido Pero Sí Pero hasta eso lo hacen mal Hasta eso lo hacen mal De veras que están bien bobos Parecía Parecía exposición de zona macos Se veían muy acomodaditas las tiendas Sí 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 Y la gente bien vestida y bañada Y decías ¿Pero qué es esto? Que la gente esté aquí bañada Por favor Ayúdenme Ya Ahí estás No te oyes Chumel No te oyes A ver checa A ver Mendigo Víctor estúpido Idiota ¿Sí se oye? A ver A ver grita A ver grita Víctor estás despedido No No vas a ver cómo A ver A ver interrumpe Ay ay A ver si son muy radiofónicas ahí Nada A esto se da rabia Reinas de la rabia Maxinas Buczaydas Maxinas Buczaydas Oiga muchachos No estamos hablando ¿Hablaban de algo en mi ausencia? No 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 Interesante ¿A qué fue? ¿A qué fue? Señor Torres fue a checar su tienda de campaña Si estaba todavía Se me estaba Se me estaba volando Se me estaba volando Dije Espérame ahí Te voy a poner un taquete ahí Para que no se me huele Ya no sabió No sé si eran papalotes o tiendas de campaña Pues que No son las dos Víctor Estaban volando todos Es la oposición se toma con ligereza Con ligereza Y por eso estaban volando a las casas de campaña Pero si ustedes tienen idea De qué le estamos hablando Felicidades Usted Pasó un gran fin de semana No está para saberlo Pero el sábado El Frente Nacional Anti-AMLO Es decir Frena Inició El Frente Nacional Anti-AMLO Inició un plantón En la Avenida Juárez En la Ciudad de México Pero ustedes dirán ¿Quiénes son estos señores? Oye señoras Enojadas Las viejillas Bravas 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 Suburbans Bravas Exacto Pues si dices que Frena Se describe a sí mismo Como un movimiento pacífico Que desea actuar Para quitar al presidente Andrés Manuel López Obrador Casual Del gobierno Por medio de herramientas jurídicas Presión social Y medios O como AMLO le conoce Cómo llegue al poder Entonces Esta gente Pues es Pues es de oposición ¿Se iría de derecha O no necesariamente? Yo si los identifico Más anti AMLO Que cualquier cosa O sea Así es derecha Yo si los veo así como Odio al viejito De Palacio Son antiabortos Son este Muy religiosos Ese si es derecha Pero pues AMLO Es religioso también Sí Pero de la Para proteger La catedral Sí Pero de la otra derecha De la otra derecha De la que está más A la derecha Exacto Aquí Aquí es un poquito Preocupante Porque De lo que siempre Nos hemos quejado Pues de esa De esa gente Amante de AMLO De ultra izquierda De la ex ultra izquierda Que tanto Que tanto Criticamos Porque están Vamos Están al borde Del manicure Surgieron ahora Estos que están Absolutamente Del polo opuesto O sea Tienen un Un fervor Y un odio Que se adivina Más al señor Que a la investidura O a que esté Como presidente Odian al señor Vamos No es que odien A Morena No es que odien Al Odian directamente Al señor Don AMLO Y es tan peligroso Un lado Como el otro Sí Están cegados Completamente Así es Miren Está compuesto Por 67 ciudadanos Según su propio sitio 67 pelados Están haciendo tantos Descargados O sea 67 Ese número Es jirvilloso Porque son los que Al menos Se han visto Por ahí Como Miguillas Pero Donde dicen Fíjense No hay partidos políticos Ni organizaciones extranjeras Día a día Presentan A uno de los ciudadanos Y hasta ahora Se conocen cuatro nombres Gilberto Lozano Que es el que Es la cara más visible Del movimiento Pedro Ferriz Rafael Loret De Mola Papá de Carlos Loret Y Juan Bosco Abascal Aquí lo importante Ya les platicaba ahorita Que en la mañana Oye Pedro Ferriz ¿Pero Ferriz El original de Pedro Ferriz? El segundo El segundo Sí bueno Nadie se acuerda del otro O sea De los que Morían 1970 Me refiero a Pedro Ferriz El de De Con De Con Sí Sí Ajá El de tu amigo Que su hijo es tu amigo Ya sabes cuál El que se ya Deje de seguirme Sí Sí Exacto Pero mire Les decía Gilberto Lozano Hoy en entrevista En estos micrófonos Con Ciro Gómez Leiva Iracundo Iracundo Gritándole a Ciro Y Ciro le decía Señor Cálmese 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 Bájele de tono Pero sí Ciro siempre muy ecuánime Es que Es que pues sí Es que ahí dice el dicho Para loco, loco y medio Güey Entonces este señor Es que no sea la locura Pues va a contrarrestar Andrés Manuel Oye ¿Es el de FEMSA O qué relación Tiene con FEMSA Gilberto Lozano? ¿Sabes? Se le vincula mucho Él se autodenomina Un empresario Y se le vincula mucho A este grupo Regimontano De FEMSA Pero pues no hay Un vínculo directo Que sea comprobable Pero bueno Los probables A lo mejor tiene un OXXO El señor Y ya por eso dicen Nada A lo mejor A lo mejor compren el OXXO Toma Coca-Cola Sí, sí, sí Sigamos en la segunda Yo vi se compré Un ocho corroles Y una Pepsi Y ahí dijeron Ah, el dueño del OXXO Mira la nada más Coca, Coca Coca, pero sí Coca Coca-Cola Pero bueno Los integrantes De este movimiento Denuncian que Desde que inició Este gobierno Hay más pobres Ellos dicen Más enfermos Más deuda Más corrupción Y más inseguridad Sí, pues hay más De todos En primer lugar Siempre O sea, tú eres de ellos Víctor, ¿no? Siempre dices Que hay más de todos Esos O no Sí, sí, sí Yo he visto Víctor Víctor como muy frenando Muy frenado Y luego Muy frenado Y digo yo Será de freno este güey A mí se me hace que es más Osvaldo Porque maneja con el Con el freno de pie Siempre puesto Siempre puesto En la caída En el Ertigar Oye, pero si me hubiera llevado Yo si hubiera O sea, yo si hubiera Ocupado con unas cuatro carpas Si no se les hubieran volado No se les hubieran volado Es que les faltó estrategia Ahí, bebé Eso es lo que siento yo Pero bueno, agregan Los señores de Frena Que este movimiento No es patrocinado por nadie Como dijo Ricky Moreno Pues son los ciudadanos Quienes son voluntarios Usan redes sociales Y el apoyo del talento Oye, dijeron con Ciro Gómez Leiva que tenían presupuesto Para estar tres años En el Zócalo Tres años Dijeron Bueno, eso de estar Para tener las casas De campaña En el Zócalo Porque señores O sea, son bastante Son bastante simbólicas Algunas están vacías Otras Ya hay osos Acampando ahí Adentro Ricitos de Oro Dejó la cama Y llegaron osos Eso de que estén ahí Es un decir Porque Estos son plantones Light, señor Sí, ese plantón Me parece Exposición de Gabriel Orozco ¿Sabes? Parecía O sea, de que no hay nadie ¿Te refieres a que nadie va? ¿O qué? No, pero te digo ¿Por qué? A ver El tema es que Estos señores fueron Y se instalaron En la plancha del Zócalo Con tiendas de campaña Quisieron llegar Quisieron llegar Y no han llegado Y llegaron antes, ¿no? O sea, pero Están en Bellas Artes Bueno Pues tú que llegaron ahí Y dijeron No, pues aquí Vamos a establecer Nosotros tenemos tiendas de campaña Todas de la misma marca Nuevas Y entonces Sí las pusieron ahí Y luego pasaron las horas Y dijeron Oye, como que nadie sale En las casas de campaña Y luego empezó a llover Y dijo Oye, pobre Estos muchachos Van a estar ahí Pasando hambre y frío Y de repente Se echa el aeronazo Y las carpas Empiezan como a Como a irse A volar A volar Ajá Se empezaron a volar Y dijeron ¿Cómo no hay nadie? Es un movimiento ligero Lo que pasa que es muy difícil Entonces llegaron Y abrieron las casas No había nadie, güey Ahí en las campañas Se puede Hola Se puede pasar Buenas noches Están vacías Están vacías Es que no Yo como Ribón Yo pensé Que güey Tiendas de campaña Es gratis Ahí 80 ahí Agarren una, hombre ¿No? Vamos por una Pues sí Es que a ver Ellos decían Que no les permitieron Tampoco pasar A los proveedores De alimentos Y de baños Entonces pues no podían comer Y no podían estar ahí Entonces ¿Para qué ponen? O sea Es que no pudo pasar El chef No pudo pasar el chef Ajá No pudo pasar el chef Es duda real Es duda real Cuando a mí me hizo el plantón En reforma ¿Tenían baños Y tenían todo eso? Sí Sí Tenía catering Tenía catering Hay que ser parejos Hay que ser parejos ¿No están acá? Sí Todos tenían lo mismo Pero piensas en el poder Papayana Digo no por apoyar Estos chiflados Pero digo No en el 2006 Acuérdate Hay que decirlo Ebrard ayudaba con policías Y cubría el plantón Con policías Eso es cierto Porque el gobierno del DF Era de ellos Era así Obviamente Y acá no dejaron pasar a nadie Acá no dejaron pasar a nadie Vamos a un pequeño corte comercial Y regresamos en el peor Un cielo de México Ahora también por la radio La radio de la república Usted se iba bonita A campe y no se me vaya Ahorita regresamos La radio de la república Con Chumel Torres Ya está Oye pero yo no sabía Yo no sabía que Marciano les había protegido Digo me queda claro por qué Pero acá Acá no Oye aparte Amblo no estuvo todos los días Ahí o sí No No hay que decirlo Nadie está todos los días Está ahí Nadie Estaba cuando las cámaras Se los podrán haber Returnado No sé lo que sea Aparte Amblo era bien inteligente Porque se iba muy noche Y regresaba muy temprano Entonces ahí das el gatazo De que sí estás De que estás todo el día De que estás todo el día No pero En su casa Sí ¿Qué perdón? No que él dormía en la casa O sea Ah sí 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 De hecho Que está bien Está bien Que estén ahí el equipo O sea Sí no lo que hacen Uno es muy democrático Pero dormir Ahí al intemperio No La mejor te acuerdas Cuando fueron a acampar Afuera de los pinos El qué era El pan No el verde ecologista Y hacían turnos de ocho horas ¿No te acuerdas? No Hacían turnos de ocho horas ¿Tú has de cuenta que Ocho horas Y no se vea Mucho tiempo Mucho tiempo Allá al intemperio Imagínate Hacer popó de aguilita Todas esas cosas No y no solo eso Hicieron también Era también este Cuando no comes Una de hambre Sí huele de hambre Por ocho horas Sí por ocho Ah sí Y cambiaron El mendigo ladrón Este que me quise contratar Una vez para un periódico Hizo una huelga de hambre De Chihuahua Y lo que ha hecho Que su familia Le pasaba comida En la noche Y era así Los chocoroles Así se estaba atacando El güey Voy a echar Huelga de hambre Hasta que el presidente El gobernador Guarte me pele Y en la noche Llegar a que andan Las chiquillas Ahí con los chagüiches Ese sí era Larga el mundo 30 años ¿Qué cariote güey? ¿Quién es? ¿Quién es? No me acuerdo Un rojo que se llama Ah Chávez Bueno bueno La comida chatarra No está catalogada Como comida Así que unos chocoroles Pues no son comida Realmente güey No me estoy notiendo Por usted Así es Te la puedes llevar Con chocorrol Y orange crush Toda la noche En este programa Llevamos años En esa huelga Se puede o no Estar de acuerdo Con Frena Pero que tienen Su derecho a manifestarse Y que los dejen Llegar al Zócalo Eso sí Sí Ellos decían Que no los dejan Llegar al Zócalo Por el COVID Obviamente Obviamente Están poniendo No pero ya dijo Andes Manuel Que no los dejaron Para proteger la catedral Y para que No se agarren Y están de derecha ¿Cómo van a atacar La catedral? No piensan Sí Es gente que nunca Se ha movilizado Están aprendiendo Tarde o temprano No hay que tomar Clas para movilizarse No seas pendejo Tampoco Nomás llegas A hacer esto Madre Dice ¿Habrá algún día? Es que sí Me da coraje Eso de Ay no saben Nosotros tenemos años En la lucha En la lucha La radio de la república Con Chumel Torres Señora bonita Amigo Vamos de casa Ya estamos de regreso En el peor noticiero De México Ahora también Por la radio La radio de la república Transmitiendo en vivo Y en directo Desde Radio Fórmula Estamos platicando En el primer bloque Acerca de Pues este movimiento Que se llama Frena Que es la Frente ¿Qué? Frente nacional Nacional anti-AMLO Eso Nacional anti-AMLO Hicieron ahí su plantón Iban a ir al Zócalo Nomás que les dijeron Saber que no pueden llegar Al Zócalo ¿Por qué? Pues porque nomás Es de AMLO Oye pero si no A mí se me dio gusto Ver a los granaderos ¿Te acuerdas que han dicho Que los habían sacado? Pero a mí se me dio gusto Habían desaparecido Todo prista Todo prista Moreno Porque eres prista Ricardo Moreno Pero el tema es Habían prometido Nos había prometido La cuarta información Que ya no iba a haber Granaderos Y apareció O sea ¡Ay! Aquí estaban Aquí estaban No se dan nada Ay muchachos Se llaman Ahora se llaman Abrazaderos Abrazaderos Ahí Repriman esta Esta manifestación Por favor Granaderos inexistentes Abrácenla todos Y este tolete ¿Y este tolete ¿Qué hace aquí? Y este tora Ay Dios mío ¿Cómo se usará? Entonces bueno Aquí se manifestaron Los señores de De Frena Y ya como les pudo A los de Los de Vamos a hablar De lo de Sicilia ¿Viste el artículo Que hizo para Para Proceso? Sí Pero ahí les vamos Platicando de eso Y ahora vamos Rápidamente con La mañana Y esto es porque El presidente El dignatario El balance Del yin yin Yalas Del mano Obrador Dijo que la decisión De cerrar el acceso Al Zócalo Al plantón este Que le estamos diciendo Fue del gobierno De la CDBX O sea le echó La bolita A Chemba Pero claro Que no queremos Que haya ningún Acto de provocación Es cuidar nada más Que no haya enfrentamientos Que no haya confrontación Que sea pacífico todo Sí Claro Pero nadie Son de guerra O si iban ahí Estaban medio No al contrario Había gente que los estaba Ahí provocando Y ellos siempre estuvieron Como que muy al margen Incluso andaba el señor Este del parche El parche Lleva mucho a las mañaneras Ahí diciendo Le quieres un Y le decía Le decía groserías Al otro señor Y no Ni le contestaban O sea Si había gente Que los quería Provocar Es que acabo Es que acabo De pintar las bardas Acabo de cambiar Las macetas Para que lleguen Nuevos A patearme A hacerme pipí Y esas bardas No está bien Acaban de pasar Las viejas Esas gritonas Si las señoras Estas enojadas Muy enojadas Pero ya Ya limpié las bardas Ya puse botellas De plástico Con agua Para que no se hagan Popó los perros Allá afuera O sea Bolsas Bolsas con agua Para que no se acerquen Las moscas Ya pintó las jardineras Con cal Para que no se pongan Las hormigas Las hormigas Que no se suban Claro En las que En las que En las que Esas Como para que lleguen Todos ahí A querer hacer Los trozos Pues no se puede Pero mira Reiteró que quienes Mantienen el campamento Tienen derecho A manifestarse Y aseveró Que pueden utilizar La revocación De mandato Pero como es Hasta el 2022 Pues tejones Porque ahora No hay castores Así que Que aguantar ¿Verdad? ¿Cómo no? Pero se está En su tienda de campaña Ahí uno anda más Launch Así como ya Con chichones Y barista Y el chef Y todo Y aromaterapia Hoy les dejaron Meterlos a mi rent Que es un avance Entonces bueno No, era doctor Hu que está Observando El asunto El tema es que Es lo que hablamos Ahorita fuera del aire Si Andrés Manuel No se puede manifestar Con Sanirrente Y con Katherine Y con todo También acá se vale O sea El tema es Igualdad de términos Sí, exactamente Bueno, también Todavía seguimos Con el tema De Chihuahua Y AMLE afirmó Que estas protestas Por el agua Son un mitin Del PAN Dijo el señor Y dijo que El senador Gustavo Madero Tiene aspiraciones A ser candidato De ese partido A la gubernatura Ya fue Para que no Sí, ya fue Pero pues no ganó Pero pues quiere otra vez Yo ahí sí digo Yo sí Yo sí digo Candidatear O sea AMLE lo intentó Tres veces Oye Pero aquí sí hay una mentira Porque el PAN Nunca ha visto Tanta gente Junta en un mitin Eso sí es mentira O sea Hay que ser honestos El PAN no junta Tanta gente El PAN con ese poder De convocatoria Es un 60 mil campesinos Y de repente Ay, muchas gracias Son muchos Aquí les ayudamos Miren Exacto No, nadie apoya Tanto al PAN A menos de que sea Un país del Opus Dei O sea No, no Pero no junta Tanta gente Juntan más Los montados No, bueno Juntan más La oración Al Santísimo Ahí con todos los Mira, el presidente Aseveró que tomará acciones Con lo de la autopista De Tepic Hacia Mazatlán Ya que están Las casetas tomadas Y dijo Este asunto Ya se volvió Completamente irregular Porque tenemos Una denuncia presentada Por las empresas Y todo esto En colación A que el Reforma Presentó que Este fin de semana Hubo más de 20 casetas tomadas Y ahí fue cuando Amno dijo No, ya no se deben De tomar Porque pues ya No hay corrupción Ese dinero ya Acaba descubrió Andrés Manuel Que se lo clava El pueblo bueno Y dice Esa lana Es del erario Y hay que protegerla Ok O sea Ahora se quejó De que están Tomando las casetas Y digo No Es que ahora sí le pega Porque ahora sí Le están quitando El camito Sí, claro El camito La morralla Ay, qué bonito Sí da tenura Sí da tenura Sí, ¿no? Y el cambio De las tortillas Ay, pues es que Me tomaron una caseta No tengo Para mi maquinita Para mi Street Fighter En la farmacia Entonces No tomaban tantas casetas No, antes estaba bien Porque había corrupción Pero como ya no hay corrupción El dinero ya es del pueblo Ya para que Ajá, ya para que las toman Exactamente Sí Bueno Bueno, por último Mostró el desplegado Firmado por más de 650 Intelectuales y científicos Que critican su gobierno Así como la carta De 28 mil personas Que lo apoyan De acuerdo con AMLO El primer documento Tuvo difusión En todos los medios Y en contraste Pues el segundo Pues no La neta No Por lo que Decidió hacer Un equilibrio informativo En su conferencia mañanera Ah, equilibrio informativo El segundo No se pagó El segundo A ver, lo subió Fisgón Monero A su cuenta de Twitter Nada más Y en un Google Docs Entonces Andrés Manuel dice Que porque en todos los periódicos Salió el desplegado De los 650 intelectuales Porque pagaron, güey Exacto Esa es la pequeña Porque lo pagaron Sí Oye, el primero Lo pagó la iniciativa privada Y el segundo Lo pagamos nosotros Porque salió una mañanera Exacto Sí Ese lo pagó Oye, espérame Pero y lo que decía Este sí como No hombre Si hay libertad No, lo que ellos decían Es que justamente es eso Que estos intelectualoides Tenían tomada la palabra Por decenas y decenas de años Entonces que ya nunca más Van a volver a tener El monopolio de la palabra Como ellos le dicen Y lo segundo que decían Es que no ha habido Ninguna censura Más que le quitaron A Nexos una lana Pero por haberle mentido Al IMSS Si utilizaron el clásico Se les acabó los privilegios Oye, y de dónde sacaron 28 mil firmas Fueron como las Dos mil setecientas Que juntó Epic Medio En su página Sí Si das un click Yo ya la llené por Víctor Das un click Y este Te pide tu nombre Y tu correo Por razón Lurita Vinieron a tocarme Muy feo La puerta Yo le compré El padrón Es una encuesta De Google Docs Ya sabes Como cuando mandamos ¿Quieres venir Ir a la fiesta del pulso? Igualito Es una encuesta De Google No más Sí, es una encuesta De Google Es que mira El tema es que no pueden ver A mucha gente Junta contra ellos Porque dicen No, nosotros también Fíjense cuánta gente Tenemos La carta fuerte Era Monero Fisgón Exactamente Y aparte Pues veintiocho mil No es mucho O sea Ya se Se pueden convertir En dos millones Lo logró AMLO En dos días Acuérdate ¿Cuántos boletos Faltaban para la rifa Me dijo Dos millones En un día Firmas para los Juicios Expresidentes Igual Dos millones Y yo creo Que vale la pena Tocar un poquito Lo decía Chumel Ahorita Sagleó una carta Abierta a Andrés Manuel Por parte de Javier Sicilia Donde En el último párrafo Simplemente le decía Que iba a ser recordado Como Como un presidente Que traicionó A la patria Fue una carta Muy dura En la que Javier Sicilia Le decía Ya sé Ya sé que no la vas a leer Ya sé que no vas a hacer caso Ya sé que Tus aplaudidores No van a estar Pero es mi deber Decírtelo Ya sé que no aplaudes Ya sé que no aplaudes El tema es O sea Lo que estuvo fuerte fue Que lo hizo Para mí se me hizo muy simbólico Porque lo hizo Desde dos frentes Sicilia Sicilia había acompañado A Andrés Manuel En decenas de manifestaciones Al su lado En el no más sangre En el Contra la violencia Contra la guerra De las drogas Ahí estaba Sicilia Y AMLO Toda la vida Y luego lo saca En proceso En el Este Este semanario Donde siempre Se le dio la palabra Andrés Manuel Y ahorita que lo mando Está cumpliendo No haciendo nada Ahí es donde le pego Yo creo que sí lo dio Eso está interesante Porque en la carta En la carta Él dice Güey Apenas firmaste Que ibas a apoyarnos En todo Desapareciste Sí Y eso es lo que le duele Más No lo han ayudado Exactamente Oiga Yo creo que no mando Al medio Nada Es a Noroña Fíjate porque Hicieron el 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 récord guinness Al omelette Más Maloliente Del mundo Y en Hidalgo Lo agarraron A huevazos Y a tomatazos Le aventaron Señor Le aventaron Le aventaron Le aventaron Le aventaron ¿Estuviste ahí No te consta Cualquier aseveración Está Avalada Imagínate Un huevo podrido Huele mejor que eso Le aventaron El huevazo Y el huevo Como que se frenaba No hombre Estudiarme El cuerpo De Noroña Por favor Pues fíjate que Gerardo Fernández Noroña Diputado federal Del PT Fue agredido Este domingo Con huevos Y jitomates Mientras realizaba Un evento En el municipio De Huichapan Hidalgo Muy bien Hidalgo Noroña Noroña La mexicana Noroña La mexicana A mí nada Risa Yo pensé que le iban A aventar pastes ¿No? Porque es lo único Que hay en Hidalgo Bueno pero mira Noroña Noroña acudió Bien horondoso Al municipio Hidalguense Para acompañar Para hacer Para hacer ferviente Su amistad ¿Verdad? Con el candidato A presidente Municipal Humberto Gedión Digo Endonio Cuando durante Su intervención Un pequeño grupo De hombres Entre el público Comenzó a lanzarle Huevos Y otros productos De la canasta Básica Al diputado Señor ¿Qué es ese Respetillo ¿Qué pasó? Viva Fernández Noroña Es una manera Son las costumbres De Hidalgo Uno nunca sabe Gracias Hidalgo Ahora huele peor El señor ¿Ahora cómo se le va A quitar eso? A lo mejor se lamentaba Para que se alimentara El señor Noroña O sea Bueno Tras la agresión El señor Noroña Acusó que se trata De un acto De cobardía Y señaló Al candidato Mafioso Del Verde De enviar a sus Golpeadores Para intentar Difamarlos ¿Cómo intentar Difamarlos? Oye pero A ver Ahí la verdad Es que la gente De Huichapa Qué padre plan ¿No? Así de ¿Qué haces el domingo? Vamos a aventar Los huevos A Noroña ¿Aventar los huevos A Noroña? Pues va a haber Cine permanencia Voluntaria Oh Entonces si compramos Un kilo de huevo Y nos vamos allá A la plaza Y a aventar los huevos A Noroña Está padre el plan Gran domingo Domingo familiar Nosotros llegamos Al final de este programa Muchas gracias por escucharnos Vamos mañana En Punto de la Una Le decimos Joaquín Ahí te van los huevos Hoy sigue Mario Ávila La radio de la república Con Chumel Torres Ya estamos de regreso En Facebook Live Muchas gracias A los 4800 Que estaban aquí Personas conectadas A mí se me hace un gran plan Y de hecho Le huevos a Noroña Se me hace Uno de mis planes Siento que debimos De haberlos Como dicho Está mal Para que no nos regañen Luego Así como Está muy malo Que hicieron No lo vuelvan a hacer ¿No? ¿O no? No estamos incitando Al odio Y a la violencia Decimos que es broma Decimos que es broma Ah es broma Ah no hombre Es broma Ah mira Dicen que con jitomate Bueno con tomate Porque el jitomate No existe Se le quita el olor Hasta de zorrillo Aplausos para ese héroe Dicen Se le quita el olor No el tomate No se le quita el olor El tomate El tomate Que pusieron jitomate Pero no se que significa eso Con tomate Es tomate Es que señor Gabriel Le hubieran agantado papa Porque la papa absorbe la sal Ándale Ya Y esto Tortillita española Absolutamente Sí Le había un jamón serrano Y le había ¡Cay usted esa boca! ¡Cay usted esa boca! Cebollita, papa No se que No Lo revuelven hombre Oye Vean la foto La foto de Tolini Y las palomas No lo entendí Es que como no soy abradorista Nadie le entiende Estaba muy meta Estaba muy cifrado Es muy cifrado Es muy cifrado Ese mensaje Entonces ya le está haciendo Competencia a Tolini A la señora esta De los performance Oye Ya de plano Yo siento gacho Porque ya no le puedo dar like Porque Para que no Interferir en su proceso electoral Pero Ay Lo extraño A mi Yo lo extraño Yo ya no le pido esto nada Porque Yo lo tengo silenciado Pero La gente está muy contenta Por el pulso de hoy Señor Torres Es que Es que Channel Torres ¿Cómo le gusta cambiar Los nombres a mis personajes? Pero Este Channel Torres triunfó Triunfó hoy en su debut ¿Por qué? ¿Qué le pusieron? Es que no lo he visto ¿Qué le pusieron? Es que le pusieron Chanel con SH Entonces ya se va a quedar Ah Chanel Es que es de Chihuahua Sí Pues no pero bueno O sea No me di como Chanel Como de Coco Chanel Pero bien O no conozco No saben qué es eso No saben qué es eso O sea Claro Claro Jitomate es el rojo Nada No nos importa A veces es tomate Sí ya Esos malos Yo pregunté En un monumento En Huichapan Hidalgo con los Cascarones Sí Es una buena idea La verdad Dice que me manda un saludo Al replicant De Chumi Del inicio del programa ¿Eh? De Varcher Ah el que estaba al principio Por tus errores Que estabas de robot Ah el que estaba El pinche Yo robot Yo robot Muchachos Sí pero sé Creo que Es que lo de Frena Va va Sí les va a picar Bastante A estos Les va a picar Pero nunca que avance mucho Va a acabar Mal ese pedo Va a haber garrotazos Va a haber garrotazos Sí sí Va a haber garrotazos ¿Para qué nos hacemos? Y es que tiene que bajarle De huevos a su encabronamiento Le da Ellos mismos los crecen O sea ellos mismos Los mismos cuatro Oye pues son 60 güeyes No son nada ¿No? Sí Es peligroso Es que es peligroso Cuando ya las pasiones Te empiezan a invadir Maestro En el rubro que sea Política Religión O fútbol No Los resultados No son chidos Y tienen dinero Es lo que me preocupa Sí hubo bastante gente O sea sí Digo De lo que estábamos acostumbrando A ver a la posición Que eran siempre 50 güeyes Sí vi un poquito más A mí lo que me daba la atención Esta es la formulita Andrés Manuel Y hace 12 años 14 años Estamos diciendo Ahí este señor loco Y mira ahorita Dónde estamos Esta es la formulita Andrés Manuel Es la formulita O sea como desestabiliza De ganarle O sea la de pedo Sí 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 Que se me hace que ahí Sabes que él leyó muy bien Estos signos A Nayita Y solita es que salió Mañana vamos a hablar de eso Que brincó Sí Hay alguien muy feliz Hay alguien muy feliz Por lo de Que regresó a Nayita Yo sí estoy muy feliz Porque les va a dar más coraje Es que me da mucho gusto Que les da mucho coraje Les da mucho coraje ¿Por qué cosa que nos hagan putano A mí me hace muy feliz? Hijo güey sí La neta sí Y a Nayita Les va a servir un rato Para entretenerse Vas a ver Sí No hombre Va a estar ahí ¿De dónde están tus naves Industriales? Y esas cosas Que ya se cercan ahí De repente Va a estar bueno Vamos a ver Muchos más Por acompañarnos Chiquillos los dos Mañana en punto De la una de la tarde No se olviden del pulso Que nos quedó muy hermoso Y nada más Que tengan un gran lunes Los quiero mucho Bye 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 Esta fue una producción De Grupo Fórmula Encuentra más contenido Como este En radioformula.mx No se olviden del pulso